Hola, chamacos. Déjenme presentar. Yo soy el maestro Nando y soy un maestro que trabaja para la Secretaría de Educación Pública. Voy a tener el gusto de estar con ustedes en unas cápsulas que estamos preparando. Estas cápsulas son muy importantes porque se refieren al marco para la convivencia escolar en las escuelas de educación secundaria en la Ciudad de México. Queremos invitarlos para que nos vean y así sea más fácil que ustedes en cualquier momento, en las redes sociales, en su teléfono, puedan verlas, puedan comentarlas y también hacerles llegar esta información a sus papás. Entonces, chamacos, los vamos a esperar dentro de la página de Dejez Media para que puedan asistir continuamente y vernos en estas cápsulas que están preparadas especialmente para todos ustedes. Chamacos, pórtense bien. Chamacos, pórtense bien. Pórtense, 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 pórtense bien. ¡Hasta la vista, chamacos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!